Gutiérrez, Irving Lozano, ¡ahí está el tiro! ¡Estáooooooool! Pero ¿desde dónde le ha clavado la pelota este chico? ¡Una bomba! Hay que tener en cuenta que si la tiro llega a poner las manos, se las corta. ¡Madre mía, qué golazo que ha clavado! Venga a ver, miren hoy, miren qué gol que metió este muchacho. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso fue golazo. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Y por ahora la pizarra 2 a 0.